Bueno, de este concepto pues, vamos a hablar primero que nada de este concepto del sábado, y con Marzo, ¿quiénes van a estar tocando con nosotros? Van a estar tocando con nosotros la banda de Fernando de la Mona Cruz del Sur, también la banda de Capiatá llamada Esquizofrenia, de Capiatá también Agatha, y la banda de nuestro guitarrista Fernando Ayala, que se llama Anestesia, y Viernes 3, va a estar cerrando el sur. ¿Van a estar cerrando ustedes? ¿Más o menos cuánto tiempo van a tocar? Nosotros estamos preparando, realmente como banda tenemos para tocar dos horas y media, con tantos temas encima, muchos temas propios, y un serviz de cobre impresionante que venimos tocando a lo largo de estos años, pero estamos preparando solo aproximadamente una hora. Una hora aproximadamente. ¿Y los demás grupos? Los demás grupos por ahí también, entre 30 a 40 minutos. O sea, un show extenso. Un show. Para que los grupos, ¿viste que siempre en el tercer tema empieza a calentar el motor, cuatro, quince, quince, sexto, se da todo el... Es la parte así, digamos, una mental del show. Es el medio donde todos están así súper prendidos, el grupo también, como que tiene ese contacto con el público, digamos, que es así alucinante. Y en el primer tema siempre cuenta arrancar, porque al arrancar siempre la gente termina, ¿no? Después en el segundo, en el tercero, ya se va calentando el ambiente, y cuando llega a la octava, es como el día, ¿eh? Nunca es nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.